Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a la segunda sesión de esta clase. Agradezco su presencia. Vamos a trabajar igual que el día de ayer. Les voy a exponer oralmente, respaldado en una presentación escrita que tengo aquí a la mano. Y en cualquier momento les pido a ustedes que intervengan, preguntando, completando las ideas, aportando alguna experiencia que han tenido en el pasado, etcétera, porque eso es lo que hace rico este curso. Si son de las manos, por favor, les pido que procuren intervenir lo más posible. Si no hay ninguna pregunta en particular, vamos a empezar de una vez. Por favor. Ayer nos quedamos viendo la materia del Tribunal Electoral. Estoy, estamos bien en esta presentación o me adelanté o me atrasé. Voy a ver los registros para ser magistrado del Tribunal Electoral. El artículo 115 de la Jipe establece los registros para convertirse en magistrado del Tribunal Electoral. Bueno, esto, estos requisitos son muy, a muchos abogados les antoja ser magistrado del Tribunal Electoral. No saben en lo que se meten, pero les interesa muchísimo. Yo no sé en lo que se meten, porque es un trabajo muy pesado y significa muchas horas, todos los días, muchas, muchas horas. Y, pues, es muchos años lo que también dura esto. El que tenga vocación de juez tiene una muy buena justificación para pretenderse al magistrado. Pero si no queremos ser jueces, pues no necesitamos una cosa como esa, ¿no? El artículo 115 establece los requisitos para ser magistrado o magistrado electoral. Por supuesto, es ciudadano mexicano. Tener cuando menos 35 años el monto de la designación. O sea, por ser con actividad de 10 años, título profesional de licenciado en Derecho o de abogado, pues. Bueno, aquí surgen las preguntas. ¿Qué no puede ser un biólogo magistrado del Tribunal Electoral? Pues no puede ser, porque la ley restringe esto a la profesión de abogado. ¿Será razonable o no será razonable? Aquí estoy abierto a sus opiniones. Yo creo que sí es razonable. Se trata de una disciplina jurídica muy sofisticada, muy compleja y un manejo de derechos humanos y de derecho constitucional muy profundo también. Por lo cual, este, creo yo que la, el requisito de ser abogado no, no está de más. 10 años de abogado, bueno, pues, no sé si sean muchos o pocos, pero es lo que se necesita de acuerdo con la ley. No sea de buena reputación, por supuesto, y no haber sido condenado a delitos de más de un año de prisión. No haber sido el país o la entidad federativa correspondiente el año inmediato anterior a la designación. No haber sido gobernador, procurador, senador, diputado federal o local. Esto es, empieza a verse la, una especie de candado para no tengan relación directa con ningún partido político. Contar con, que sea para votar con fotografía, pues eso es, es la identificación mundial de los mexicanos. Acreditar conocimientos en derecho electoral Claro, si van a ser jueces o electorales Tienen que saber derecho electoral Eso es un requisito que es indispensable No haber sido presidente del Comité Ejecutivo Nacional De ningún partido político, por supuesto No haber sido candidato Salvo candidatos independientes A cargos de elección popular Los últimos cuatro años también No haber desempeñado cargos de dirección Digital o estatal En los últimos seis años Antes de la elección Digo del nombramiento, perdón Estos requisitos hay que cumplirlos Y presentarle ¿Cómo funciona esto? La Suprema Corte de Justicia de la Nación Emite una convocatoria en el diario oficial En el que dicen que se va a escoger A todos o a uno o a dos de los magistrados El tribunal electoral Tanto en la sala superior como en las salas regionales Y esta convocatoria Están esos requisitos que acabo de leer Y otros más, ¿no? Por ejemplo, hay que presentar A la... Hay que apuntar a la solicitud Un escrito Que es un ensayo Sobre algún tema que la Corte establezca como requisito Entonces, los... Los candidatos deberán llenar su... Hacer su ensayo Para presentarlo al... Al tribunal Digo, la Corte La Corte recibe todos estos documentos Y califica Escoge de esos... Este... Muchísimos documentos Escoge cierto número Que se dan alcance de cuenta Diez, por ejemplo Y... Los ponen en una lista De los que se llaman Los candidatos que han... Que han acreditado la capacidad Para hacer... Para solicitar en el cargo de magistrado El tribunal electoral Y entonces Llama Hace una lista Y los llama a todos A una sesión presencial En la Corte Que es una sesión Pues... Está el tribunal de la Corte Y usted es sentado enfrente Y... Los magistrados hacen una... Hacen una pregunta Cada uno de los magistrados Puede hacer una pregunta distinta Y el sustentante Pues... Bajo la imagen de Brito Juárez Ahí enfrente de la Corte Es un momento... Es un evento impresionante Contesta a cada magistrado Lo que está preguntándole Y los magistrados pueden... Los ministros pueden preguntarle Cualquier cosa Entonces... Pues no son fáciles las preguntas Hay que contestarlas Y... Después de haber... Este... Presentado Estas... Estas presencias Estas sesiones presenciales Ante la Corte Debe... Deben... Formar los ministros de la Corte Ternas Ternas Para ser enviadas Al Senado de la República Eh... A lo cual Pues ya que se van al Senado de la República El Senado recibe las ternas Y... Y... Cita A los tres Eh... Candidatos que están En la terna Y hace una sesión Con cada uno de ellos Este... Es una sesión también bastante complicada Nada fácil Y... En esta sesión Pues se presentan todos los... Argumentos que ustedes quieran Preguntan a todos los senadores Si son si es necesario Y al final de las... De la... Calificación de las ternas Este... De la... Calificación de las ternas Designan a un magistrado Digo a un... A un este... Magistrado de esta ternas Quien va a ser el responsable Del cargo que se está ofreciendo Entonces... En ese momento Que era el... Aspirante Que era... Confirmado como magistrado Por nombramiento Que fue... Hecho por el Senado de la República A solicitud De... La Sistema de la Corte de Justicia de la Nación Entonces ese es un... Es un... Un... Trámite bastante complicado Pero resulta ser... Así se resuelve Y así son los magistrados Ayer decíamos un poco El marco normativo Las características Y naturaleza jurídica Del nombramiento Dicimos que es una... Que el magistrado Va a integrar El órgano Que es la sala A la que se haya hecho La convocatoria Sea la sala superior O las salas regionales O algún... Este... Alguna sala Algún... Sí, salas regionales O sala superior Son los que se califican En este medio Y el tribunal Decíamos ayer Que es la máxima autoridad judicial Jurisdiccional de materia electoral En el país Dependente del poder judicial De la federación Y sus decisiones son Inatacables y definitivas Es decir No procede ninguna Ninguna... Ningún recurso En contra De las resoluciones De la corte De la tribunal electoral Son totalmente Finales y definitivas Tiene la función De velar por la Jurisdicidad De las elecciones Tanto federales Como locales De acuerdo con la... Que tengan el... Los elementos constitucionales Y legales Por supuesto En todos los casos Para Surtir efectos ¿Verdad? Los marcos jurídicos Son la constitución General de la república La ley general De sistemas de medios De impugnación En materia electoral La ley orgánica Del poder judicial De la federación El reglamento interno Del tribunal La ley general La ley Jipe pues Y el código Digo la ley general De partidos políticos Todas estas leyes Regulan de alguna manera La función Del tribunal electoral Esta es la estructura Orgánica del tribunal Que está Constituida por una sala superior Integrada por siete magistrados Y Por cinco salas regionales Que están ubicadas En las diferentes Circunscripciones Una por cada una De las circunscripciones Uninominales Que están en Guadalajara Monterrey Jalapa Ciudad de México Toluca Y una sala especializada Que está en la Ciudad de México También Estas salas regionales Hasta la de Toluca Son verdaderamente Salas regionales La especializada También se llama Salas regionales Especializada Pero no es ni regional Ni especializada Porque Es De alcance Nacional Digamos Y está ubicada En la Ciudad de México Entonces no es regional Ni es especializada Porque además se dedica Solamente A la imposición De cierto tipo De sanciones Todos magistrados Permanecerán En su cargo Tres años Perdón Nueve años Antes Se llevaba a cabo Este Una Era el ingreso Por Por el periodo Que faltaba Para cumplir El magistrado ¿Me explico? Pero para evitar Por eso era escalonado El ingreso Pero hoy que son Por nueve años Los cargos Pues no Hay nada Que discutir El que es magistrado Duran nueve años Y ya estuvo Este Vamos adelante Por favor Aquí es muy importante Que veamos esto ¿Cuál es la competencia De la sala superior? Bueno Primero La sala superior Del tribunal electoral Realiza el cómputo final De la elección presidencial Esto no sucedía Hace antes Como ustedes saben Eso llevaba a cabo En la Secretaría de Gobernación Y era un Galimatías Que no tenía Ninguna Ninguna Transparencia Era un proceso Muy Muy Oculto No sé por qué Pero así se llevaba a cabo Antes en México Entonces Primera función Muy importante Es Realizar El cómputo De la Elección presidencial Las facultades Que tiene son Esta primera Es muy importante Tiene facultades Para aclarar La no aplicación De leyes Electorales Que considere Inconstitucionales Es lo más Cerca que puede estar El tribunal electoral Respecto De las funciones De la corte Ya que Como ustedes Nosotros sabemos La corte Es el depositario De las De la interpretación Y decisiones De la constitución Es la Suprema Corte De la justicia De la nación Pero en materia Electoral Es Como hemos dicho El tribunal electoral Que es el responsable Entonces No puede declarar Que una ley Sea Declarar Una ley Porque Es un asunto Inconstitucional Eso es función De la corte Lo que sí puede hacer Es en un asunto Determinado Que se está Revisando Puede declarar La no aplicación De las leyes Electorales Porque las considere En este asunto Inconstitucionales Entonces Esa es la función Fundamental Que tiene La corte En esta materia También La función La facultad De atraer Los asuntos Que le considere Trascendentes Y entonces Resolverlos Directamente Estos son Las facultades Básicas De la Primera De la corte Y después La importantísima La de dictar Jurisprudencia Fija Jurisprudencia Por supuesto En materia Electoral Que es muy abundante Hasta el día De hoy En México La jurisprudencia El tribunal Electoral Y Esta Va Tiene una función Que es Como ustedes saben Va regulando El día A día De la materia Judicial Pero Es muy interesante Ver como En muchas materias Que la legislación No es No está Completamente Terminada O hay algún Hueco En la ley Una laguna Que se observa En la ley Electoral O en alguna Legislación Electoral El tribunal Con sus resoluciones Cubre Ese hueco Y dice Una jurisprudencia Lo cual Completa El El marco Jurídico De la De la El derecho Electoral Y La jurisprudencia Tiene una función Importantísima Porque como ustedes saben Las jurisprudencias Tienen fuerza De ley Entonces En ocasiones Antes Se Lleva a cabo Una Decisión Jurisprudencial Y después Surgirán Surgirán Jurisprudencias Al respecto ¿Me expliqué Aquí o no? Es muy Importante En materia Electoral La jurisprudencia Del tribunal Porque va A Completar El Marco Jurídico De la Legislación Electoral Lleva a cabo También Resuelve Impugnaciones Respecto del cómputo De la elección Presidencial Y recursos Que están aquí Marcados Recursos de apelación Recursos de Reconsideración Recursos de Revisión Jurisdiccional Esos recursos No los voy a Mencionar Porque En Sesiones Posteriores De este Mismo Diplomado Tendrán Ustedes Clase Con mis Compañeros De Escuela Judicial Que van A Tractar Estos Temas A Profundidad Van a Ver Las Formas De Presentarse Exitos Que Tienen De Competencia Todos Estos Detalles Finos O Técnicos De La De Las Impugnaciones Están Aquí Listadas Se verán De Uno por Uno En Una Sesión Posterior Con Mis Compañeros Maestros Investigadores Aquí Sobresale El Procedimiento Llamado Juicio Para Protección De Los Derechos Políticos Electuales Del Ciudadano Este Se llama En Terminología Judicial JDC Juicio De Ciudadanía También Se llama Ese Juicio Es el Más Frecuente En El Tribunal De Cada Diez Asuntos Seis Son JDC Esto Es un Asunto Muy Frecuente Les Sugiero Cuando Les toque La Exposición De Este Procedimiento Tenerlo En Cuenta Como Uno De Los El Juicio Más Frecuente Y Más Diariamente Más Utilizado En El Tribunal Electoral Por Las Partes En Tribunal Electoral También Están Aquí Al Final El Juicio De Revisión Constitucional Electoral Que Que Supuesto Tiene Que Ver Con Que El Procedimiento Se Haya Fijado Se Haya Realizado De Acuerdo Con Los Puntos Que La Constitución Establece Como Requisitos Para Llevar A Una Elección Y Al Final Dice Juicio Para En Materia Laboral Esos Juicios Laborales No Tienen Nada Que Ver Con Lo Electoral Pero El Tribunal Electoral Tiene La Función De Juzgar En Materia Laboral La Relación Que Existe Entre El Tribunal Electoral Y Su Personal Y El INE Y Su Personal Entonces La Facultad Que Tienen Todos Los Trabajadores En El País De Acudir A Las Autoridades Laborales En El caso del Tribunal Electoral No Es Así Si Tenemos que Acudir Ante El Tribunal Electoral Quien Calificará El Asunto Y Digitar Sentencia Correspondiente Esto Es Lo Que Se Refiere Este Último Juicio De Materia Laboral Y También Tiene Facultades Por Supuesto Para Sancionar Relaciones Al Artículo 41 Base Trades Constitucional Se refiere Esto A Los Los Gatos Anticipados Actos Anticipados De Campaña Y Precampaña Estas Son Las Competencias De La Suprema Corte De Justicia Pero De La Sala Superior Del Tribunal Electoral Vamos a ¿Hay Alguna Pregunta Hasta aquí? Bueno Ahora vamos a ver las competencias de las salas regionales Tiene la facultad por supuesto de declarar la aplicación la no aplicación de las leyes electorales que considere inconstitucionales al igual que la sala superior pero esto respecto por supuesto de los juicios que se presenten en las en la en su jurisdicción es decir en los estados que forman parte de su jurisdicción sostener criterios de aplicación interpretación e integración de normas es una aplicación típica de los jueces federales como ellos también resuelve los asuntos internos de los partidos políticos o asociaciones políticas de carácter local los medios de impugnación que tienen que resolver son los que están aquí marcados que tienen el mismo criterio que les dije anteriormente para la sala superior es decir estos recursos deberán de resolver si no están aquí especificados cada uno porque ya habrá una clase particular para cada uno de ellos finalmente tiene en material laboral que resolver asuntos del personal del INE y de las salas regionales con las mismas es decir el tribunal con las mismas personas del INE o de las salas regionales es decir el INE en esas ubicaciones por supuesto ahora vamos a referirnos a la suma de corte de justicia de la nación en su carácter de órgano jurisdiccional de materia electoral repito la corte es el órgano supremo en materia constitucional y convencional de de México es el máximo tribunal judicial que hay en México en materia electoral tiene atribuciones para actividades de inconstitucionalidad que le pueden presentar los partidos que le pueden que le pueden de la Perdón, tuve un problema técnico, pero ya estamos aquí otra vez. ¿Existió algún comentario mientras? Contradicción de tesis. Cuando las tesis se contradicen o las correspondencias se contradicen, tiene que decidirse cuál de los dos procede o subsiste. Esta contradicción de tesis es una función muy destacada de la Suprema Corte de Justicia que no suelta por ningún motivo. Aquí abajo están las normas jurídicas que gobiernan o regulan la función de la Corte. Que son por la Constitución General de la República, la Ley Orgán del Poder Judicial de la Federación, el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia, las leyes y reglamentos de la Facción 1 y 2 de los artículos 105 de la Constitución, en fin. Son las leyes que regulan este marco. La estructura de la Corte está integrada por 11 ministros y ministras, quienes funcionan a partir de dos salas, primera sala, en materia penal y civil exclusivamente, y tienen un secretario de estudio, digo, un secretario de acuerdos. Y en materia, en la segunda sala, se dedican solamente a materia laboral y administrativa. Tienen, por supuesto, una secretaria general de acuerdos también, de la segunda sala. Y, si hacemos cuenta, son 5 y 5 son 10. Y falta un magistrado, falta un ministro, que es el 11, ¿no? El presidente de la Corte. Que, como ustedes saben, el presidente de la Corte no integra sala. Entonces, él es la más actuar respecto del pleno. Que el pleno son los 11 ministros juntos, tomando resoluciones. Y el pleno puede seccionar con 7 ministros, con excepción de aquellos casos de acciones sin constitucionalidad, para los cuales se requieren 8 ministros necesariamente. Esa es la estructura y funciones básicas de la Corte. Asuntos que puede resolver la Corte en materia electoral. Primero, plantear la posible contradicción de una norma general con un tratado internacional. Respecto a la Constitución General de la República. Con el objeto de invalidar la norma o el tratado, dependiendo de cuál sea el caso. Entonces, en el caso de estos conflictos, la Corte tiene la función exclusiva de resolver estos temas. Se puede presentar una contradicción por el 33% de los congresos generales de los países de los estados. El fiscal general de la República y los partidos políticos. Las resoluciones de la Corte en materia electoral no podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas si son aprobadas por la mayoría de 8 votos. Es la única instancia del país capacitada o con facultades para declarar la inconformidad general con las leyes y reglamentos a la Constitución. Y aquí están los elementos para decidir las contradicciones de tesis. que creo que estos datos ya todos los tenían desde antes, pero estamos más reforzando estos puntos, lo que es lo que en materia de derecho electoral puede llevar a cabo la Corte en sus resoluciones. Vamos a analizar un poco lo que se trata la FEDE, la Fiscalía Especial de los Derechos Electorales, que antes le decían FEPADE, ¿se acuerdan? Que ese FEPADE me parecía un acronismo muy propicio, todo el mundo se acordaba muy bien de la FEPADE, y hoy se llama, ya a mí no se acostumbra dar el nombre de la FEPADE, ahora hay que decirle FEDE, porque es como se le dice en la ley a partir de hace unos años. Entonces, la Fiscalía Especial de la FEPADE en materia de derechos electorales, ¿en qué consiste? Vamos a ver. Esta Fiscalía fue creada en 1994, como dependiente de la Fiscalía General de la República, con autonomía de gestión y autonomía técnica. que es la función de investigar y perseguir, en su caso, los derechos electorales, de acuerdo con el marco jurídico vigente. Esto lleva a cabo, si ustedes se fijan, la función de Ministerio Público para efectos electorales. Ojo, Ministerio Público, pero solamente para casos de asuntos de delitos electorales. Tiene, además de la función de perseguir los derechos electorales, una función que es más importante, que es la de prevenir los derechos electorales. Si ustedes están de acuerdo conmigo, es más importante prevenirlos que perseguirlos, ¿verdad? Entonces, la función básica de la FEDE consiste en la prevención de los posibles delitos electorales que se puedan cometer. Cuenta con un equipo muy amplio y profesionistas, por supuesto, que dan a conocer las consecuencias jurídicas de incurrir como servidor público en ciertas conductas que la legislación considera delitos electorales. Además, durante toda la gestión que está entre los posibles electorales, por supuesto, está difundiendo a nivel cultural los elementos que se derivan de estos derechos electorales para prevenir su comisión en el momento correspondiente. Cuenta con un programa de blindaje electoral que consiste en acciones que se centralizan en los derechos y obligaciones de los ciudadanos públicos, los derechos políticos electorales, y en los programas institucionales con el fin de prevenir que los ciudadanos cometemos algún delito electoral. Esto es porque, repito, se considera muy importante en las procuradurías el día de hoy la función de la prevención del delito. ¿Cómo funciona la FEPAD? Bueno, este es un órgano general de la República, de la Fiscalía General de la República, especializada en los delitos electorales. Para su creación, el Poder Ejecutivo, el titular del Ejecutivo, que es el Presidente General de la República, designa a una terna de candidatos para formar, para integrar el, para ser Fiscal General de la, Fiscales, especializada en materia del derecho electoral, del derecho electoral. Esa terna se presenta ante el Senado General, ante el Senado de la República, quien estudiará los tres perfiles de las personas que están sugeridas por el Presidente. Y de estas, de esta terna designará a uno, que es el que será el presidente, digo, será el fiscal especializado en la, el titular de la FEPAD, pues, o de la FEDE. Y aquí se presentan cosas que solamente en México pasan, pero bueno. Por ejemplo, pues, el Presidente presenta tres candidatos y el, 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 y el Senado de la República estudia a los tres candidatos de uno por uno. Y resulta que ninguno le convence suficientemente como para considerarlo capaz o el adecuado para fungir como fiscal electoral. ¿Me explico? Entonces lo regresa, le dicen al Presidente hoy presenta tu terna, no me, ninguno de los tres nos, nos convenció. Entonces el Presidente tiene la facultad de repetir, o sea, de, de hacer la terna y volverla a mandar al Ejecutivo que igual Senado. Entonces manda al, a los magistrados, digamos, a los candidatos cuatro, cinco y seis, tres nuevos, para que estos sean aprobados por la, por el Senado de la República. Y va a suponer que el Senado de la República tampoco los acepta, como ya ha pasado esto, ¿eh? No estoy hablando de historias, esto ha pasado. Entonces regresa nuevamente y el Presidente tendría necesidad de volver a presentar una terna nuevamente, o sea, al siete, ocho, nueve, de candidatos al Senado y si el Senado las vuelve a regresar, entonces el Presidente puede designar a uno directamente. Pero lo que ha pasado ya en México es que el Presidente presenta uno, dos y tres como candidatos y el Senado los regresa y entonces en vez de nombrar cuatro, cinco y seis, el Senado dice, digo, el Presidente dice, pues quiero que sea dos, que sea el, el número dos, que sea el titular de la FEPADE, de la FEDE, y entonces es definitivo su nombramiento. O sea, no respetan el orden que se, que establece la Constitución. ¿Me explico? Esto es absurdo. Porque por algo lo está rechazando el Senado, por alguna conducta o algún antecedente que sea inconveniente para considerarlo como el Procurador General en materia, en materia electoral, pues el Senado lo regresa y el Presidente lo vuelve a designar. Esto es una, estas cosas nada más pasan en México, pero eso ha sucedido en México. Estas son las formas de nombrar a un fiscal encargado de la FEDE. ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? Lo tendría muchos, pero bueno. El marco normativo, por supuesto, vuelve a ser la Constitución General de la República, la ley orgánica de, de, la ley de, la ley orgánica de la Fiscalía General de la República y su reglamento, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales. Esta es la normativa. la normativa bajo la cual se rigen las funciones de la famosísima FEDE. Vamos ahí, por favor. Esta Fiscalía tiene, decíamos, la función de ejercer las facultades del Ministerio Público Federal, media de investigación, y persecución de los delitos electorales. En coordinación con los, con las OPLES, puede llevar a cabo, por supuesto, el establecimiento de los programas de persecución y prevención de los delitos electorales. Tiene dos ejes rectores, que son el eje de la prevención y el eje de la persecución de los delitos electorales. Específicamente, las funciones de investigar y perseguir los delitos en materia electoral, previsto en la ley general y de los delitos electorales. Determinar la competencia, la reserva, el no ejercicio de la acción penal. Tiene la función también de interponer los recursos de apelación en juicios de amparo. El respeto de las restricciones que se han emitido por los jueces penales, siempre en materia de delitos electorales, solamente en materia de delitos electorales. Interviene en los juicios de amparo y otros procedimientos relacionados con las averiguaciones previas de los procesos penales respectivos. Puede ordenar la detención y la retención en su caso de los que hay, que se considera que hayan cometido el delito en materia electoral y participa en la en coordinación con las con las instancias relacionadas a esta materia como con el cargo de función del Ministerio Público. Estas son las facultades de la de la FEDE. Y estos son los derechos electorales que se cometen, que están integrados en la ley, por supuesto, pero que se cometen básicamente en cada elección. si ustedes los ven les van a llamar la atención algunos probablemente, probablemente no, votar sin tener derecho a ello. Claro, si llega un ciudadano extranjero y se consigue una credencial para votar con fotografía y ejerce el voto, siendo un extranjero, no tiene derecho a votar, en consecuencia comete un delito por votar sin tener el derecho a ello. Presionar a los votantes. Esto es una condición que se lleva a cabo según los partidos políticos se comete en cada elección hay algún grupo de personas o algún partido político que van a la urna y dicen oye, tú vota por fulano, vas a perder tu trabajo, mira que es muy importante porque si no formas parte de este partido vas a perder el acceso a a a beneficios nacionales públicos, ¿no? Ese tipo de amenazas o presiones para votar constituyen también la comisión de un delito. Comprar o comprometer el voto. De esto se habla también en todas las elecciones de que tal partido se ha dedicado a comprar descaradamente los votos de los ciudadanos. Coartar la libertad del voto es lo mismo que lo anterior, ¿no? O sea, votar, como yo te digo, que votes. violar la secretaria del sufragio, es decir, que una persona diga, él votó por el tal partido, es un perdedor, ese tipo de expresiones, pues también, por supuesto, constituyen un delito. Afectar el ejercicio de las funciones electorales, de los funcionarios electorales. cualquier intervención que vaya encaminada a que su función sea determinada, solamente de determinada forma, también constituye un delito. Recojar las cadencias para votar, también es un delito. El más obvio de todos es introducir o sacar boletas de una urna. La violación de las urnas siempre ha constituido una falta, pero está en la ley como un delito específico de materia electoral. Afectar los programas del registro federal de electores, cualquier conducta que vaya encaminada a esto, también constituye la comisión de un delito. Utilizar recursos ilícitos, también constituye un delito. Y el último se refiere a los ministros de culto religioso que puedan llevar a cabo en sus ceremonias la recomendación de no votar por un determinado partido o votar por uno en particular. Esta intervención también se considera un delito electoral a cargo del ministro que lleva a cabo esta función. Carla, que bueno que me estás preguntando porque ya me quitas el tema de estar hablando. Por favor, Carla, si es tan amable. no lo escucho, perdón. No lo escucho, perdón. No lo escucho, perdón. A ver, yo creo que sí. primeramente una disculpa prender la la cámara, pero ahorita que estaba haciendo referencia de los delitos electorales, recordé que recientemente creo que se anuló la elección de Tlaquepaque en Guadalajara por la intervención de un ministro en una misa donde hacía creo que referencia de que votaran o no votaran a cierto candidato. eso también se podría catalogar que ese este ministro religioso incurrió en un delito electoral. Por supuesto. Por supuesto. Se considera y se reconoce que los ministros de cualquier culto tienen una influencia especial sobre los fieles de su iglesia o ya vale como quieras iglesia o ocupación religiosa de este tipo, ¿no? Entonces en cualquier cualquier ministro que lleva a cabo estas aseveraciones nuestras recomendaciones a los feligreses influye en su decisión para votar y eso es lo que constituye un delito. Efectivamente es un delito. Juan Ignacio, buenos días. Buenos días. Me parece que podríamos estudiar la hipótesis de la coacción del voto, ¿no? Como este sesgo de hacia dónde debería dirigirse propiamente. Bueno, también, claro. Hay un texto muy particular que es el de los ministros de culto religioso que es, que consiste en la, en la, no presión, sino el, a partir de su púlpito de, como se llama, el, el, el inmueble, en el inmueble está, el púlpito, donde puede hablar al público y en, en el medio de una, de una sesión de culto religioso, indique a un candidato para votar o a un partido o, sugiérale, no votar por determinado partido, este, no es una coacción del voto, sino es el, incorre en un delito específicamente regulado, que es el de los funcionarios, de los, eh, ministros de culto religioso, que llevan a cabo una promoción a favor o en contra de un voto determinado, ¿sí? ¿Estuvo bien la respuesta, Carla? ¿Estás satisfecha con la respuesta? Este, sí, maestro, ahora sí que ya ahorita pude entender un poco más esa, esa parte y, bueno, ahorita recordando cuando lo de la sentencia, no recuerdo que le hayan dado vista a, como a la, a la FEDO, a la FEPADED en la cuestión para el seguimiento de este, del padre, ¿no? Porque si será, hubiera sido interesante esa parte, ¿no? De que este, que bueno, se anuló la elección, este, por la intervención de este, de este ministro religioso, y hubo una afectación directa, ¿no? A la, a la elección, ¿no? Entonces, tal vez hubiera sido interesante. No sabemos que haya pasado, si fue, el señor fue denunciado o no, pero el acto, el hecho, constituye la comisión de un delito, indudablemente, ¿eh? Así es, entonces, es muy interesante cómo hubiera sido como la consecuencia legal en la materia, tal vez penal, de, de, de él, ¿no? De ese caso, cómo se hubiera resuelto, cómo se estaría investigando, porque, bueno, yo la verdad es, conozco la cuestión de la FEPADED, si se maneje como en el sistema actual, ¿no? De manera oral, o el, el sistema inquisitivo, entonces hubiera sido, yo creo que un tema muy, muy relevante, interesante. Sería el cuantodo maestro. Muchas gracias, fíjate que en la realidad lo que pasa es que existen muchas, déjame poner así como, muchas, eh, denuncias de hechos delictivos, pero muy pronto se desinflan. En materia electoral es muy importante la persecución del asunto, entonces la persecución o la presión para que el asunto camine, ¿me explico? el impulso judicial y eso es que los sentimientos electorales con mucha frecuencia no carecen de impulso judicial, es decir, nadie los está presionando para que los juicios procedan y entonces abandonan al rato, después de haber presentado la denuncia, el, el denunciante pierde el interés en el asunto y lo abandona, ¿me explico? Entonces, de esos muchos o varios juicios presentados se desinflan tanto que acaban siendo uno o dos que llegan a una solución final. Juan Ignacio, por favor. Este, sí, para comentarla, Carla, sí, efectivamente sigue la misma, sigue también el procedimiento oral, se abre la carpeta de investigación y cuando se consiga pues el procedimiento también es, es oral, no, no guarda otra, otra formalidad del procedimiento en materia de delitos electorales, digo, el asunto solamente es ajustar la hipótesis al, digo, la conducta a la hipótesis descrita en la ley, no, nada más, pero eso está en el artículo 7, me parece, de la ley general de delitos electorales, las conductas, varias de las conductas en el artículo 7. Ok, muchas gracias, con Ignacio y vamos a seguir adelante, por favor. Los procesos seguidos por la Fiscalía Especializada en Denuncias Electorales consisten en lo siguiente, se inicia la averiguación previa por una denuncia formal o de oficio, y puede ser que esta denuncia sea producto de un reingreso del mismo, del mismo, del mismo caso, ¿no? Se integra el expediente, se establece la hipótesis del delito y se llevan a cabo las diligencias necesarias y para llevar a cabo la investigación correspondiente del caso que se ha denunciado. Aquí es donde normalmente se pierde la inercia procesal y se abandonan los juicios, que no llegan al proceso a un análisis mayor. Vamos al siguiente. luego la fiscalía tiene resuelve las siguientes cosas, puede resolver como incompetencia por no tener competencia para seguir en el delito, puede también determinar la acumulación del asunto a otro juicio que esté en marcha, también puede determinar la reserva y el no ejercicio de la acción penal o bien puede determinar el ejercicio de la acción penal en la cual se llevará a cabo frente a un juez penal federal. Entonces se lleva a cabo la consignación si procede y el juez de lo penal puede girar la orden de aprehensión y si el juez obsequia como dicen en materia penal la orden de aprehensión así es cuando lo capturan se lleva a cabo el auto de forma de prisión o de sujeción a proceso en nuestro lenguaje actual. El proceso se cumplimenta a partir de este sujeto que se ha ahora detenido y posteriormente se lleva a cabo el procedimiento aquí interno de todo lo que corresponde en la materia penal y se dicta una sentencia la cual puede ser un acto de libertad que es así declarar la inocencia del inculpado el acto de sujeción a proceso y el acto de forma de prisión vamos adelante y ahora nos correspondería analizar el tema de las OPLES no tenemos ninguna perdón ¿hay algún comentario Juan Ignacio de la mano levantada? Este pues bueno relativamente no me parece muy importante lo que ya estuvimos hablando de la fiscalía creo que sí es importante también estudiar un poco más porque dentro de estas funciones a veces nos olvidamos de y luego no conocemos ya ciencia cierta cómo es el procedimiento y sus pequeñas cosas pero pero si esta vista bien explicado lo único que a mí me gustaría comentar es que la última reforma tiene que verlo de paridad ya tipificó el delito de violencia política por razón de género entonces eso ya ahora sí ya está considerado como una conducta delictiva y no solamente para sancionarse en la vía administrativa sino ahora en las dos vías en la vía penal y la vía administrativa entonces eso ya ya quedó ahora sí muchas gracias Juan Ignacio entonces tomamos esto en cuenta para para estas presentaciones en el futuro y vamos a ver cómo funcionan los soples en la realidad organizos públicos locales públicos electorales locales tienen la función fundamental de al deber los derechos de acceso a las prerrogativas por parte de los partidos políticos o de los candidatos independientes la educación cívica que ya no necesito nuestros sistemas educativos lamentablemente en mi opinión pero yo me acuerdo que cuando yo estudiaba en primaria por ejemplo había una materia que se llamaba historia y civismo y el civismo era una materia que había que estudiar a conciencia hoy en día no se estudia el civismo lamentablemente porque entonces vemos que los ciudadanos cometemos muchos actos que son muy poco cívicos son contratos a la civilidad y haría falta una educación escolar a ese respecto el hecho de pasarse un alto por ejemplo además de una falta de tránsito y un riesgo a la vida de los transeutos además es una falta de civismo es una actitud que no es que no es observada en ninguna parte más que en la materia del civismo el no dejar el paso a una persona que va a cruzar la calle es una falta de civismo también no ofrecer la silla o el asiento a un a una persona que está afectada de una alimentación física o a un anciano o a una mujer en el caso de los hombres también significaría una falta de civismo en fin hay muchas formas que ya están aparentemente fuera de moda no es una moda sino es una educación cívica la educación de cómo comportarse en la sociedad es lo que yo creo que debería continuar siendo parte del programa educativo en México perdón tomé un poco de agua también la preparación de la jornada electoral por supuesto de la localidad tanto municipales como del estado están a cargo estas funciones a cargo de las de las opres el escrito y cómputo de los de los votos en términos de la ley también está es responsabilidad de los opres la declaración de validez y la expedición de constancias de mayoría también forman parte de sus funciones y el cómputo de la elección del titular de poder ejecutivo del estado también es función de estas instituciones el día de hoy las opres están en un proceso de discusión porque se discute mucho si deberían o no subsistir las opres porque aquí dice que en el próximo en la próxima reforma electoral que se lleve a cabo en méxico debieran desaparecer las opres o los opres yo aquí les pregunto a ustedes qué opinan al respecto yo pienso que los opres deben de quedarse donde están y deben de perfeccionarse si tienen algún defecto debería de pulirse ese defecto para perfeccionarse y mantenerse ya que tienen un contacto directo con la población que a la que están destinados y este contacto directo le faculta le autoriza mucho para opinar con muchos elementos de certidumbre lo que está sucediendo en ese territorio en virtud de tener ese contacto personal y directo por lo tanto yo considero bueno por esto y por muchas cosas más considero que no debieran desaparecer los opres ahora hay una gran gran grilla digamos así que va en torno a la desaparición de las mismas yo quisiera saber su opinión Miguel Ángel gracias gracias maestro buen día compañeros muy buen día a todos efectivamente comparto el mismo pensamiento profesor en el sentido de que no deberían de desaparecer estos organismos tuve la la fortuna de participar en el proceso electoral aquí en el estado de méxico como representante de un de un partido político y es cierto se ha firmado aquí en diversas ocasiones tanto por los ponentes como por los propios compañeros que todo es perfectible todo es perfectible efectivamente de eso pues no queda duda existieron deficiencias dentro del procedimiento electoral como todo procedimiento electoral como solo en méxico ocurre sin embargo también es cierto lo que comenta usted maestro en el sentido de que los soples precisamente al ser una instancia más cercana con la cuestión local dentro de las elecciones la tendencia es comunicar la tendencia es más transparente esa es la palabra correcta si se me permite la tendencia es transparentar absolutamente todo el procedimiento y desde la experiencia que tuve como representante de partido bueno nunca se me negó ninguna información al contrario hasta nos buscaban por todos los medios necesarios a efecto de poder enterarnos acerca de las resoluciones o de los medios de impugnación en fin yo estoy a favor de que efectivamente se reformen pero más bien por la cuestión de que lo estamos viendo ahorita de la participación ciudadana es decir que se otorguen más facultades en materia de participación ciudadana esa idea la dejo nada más así en el aire pero pues desaparecer los soples es aventurado es una opinión aventurada es una opinión temeraria si se me permite también el concepto entonces quien no habla quien habla así de los soples es o porque de plano es un auténtico temerario o porque no conoce realmente lo que lo que es el trabajo de un ople como tal sería mi mi opinión maestro te agradezco mucho miguel estoy de acuerdo contigo totalmente y este yo soy un defensor de que los soples continúen y se perfeccionen que no desaparezcan de ninguna manera creo que la función de los soples es muy importante porque es una función que está que toman el pulso de la población en materia electoral y esa es la función fundamental del ople misma tienes la mano levantada también tú por favor hola profesor buenos días buenos días a todos bueno yo también considero que los soples no deben desaparecer al contrario creo que se les debe de fortalecer un poco más por una por la división de poderes que existe y por la soberanía de los estados yo creo que es muy importante que ellos efectúen la la el proceso para designar a los los congresos locales y los presidentes municipales los cabildos entonces creo que esa sería una de las razones y también considero que hay oples que están muy bien organizados que son muy fuertes en su organización sin embargo bueno se dice que en algunos estados pues si los soples no tienen una estructura sólida creo que lo que se debería de hacer pues es apoyar a esos soples para para fortalecerlos y que lleven a cabo una mejor elección definitivamente sería un error por desaparecerlos gracias te agradezco mucho te agradezco mucho mirna juan ignacio levantase la mano también si yo si creo que los soples desde el surgimiento del sistema electoral que como lo conocemos incluso el anterior al 2014 o 2007 y este pues se han existido el problema es que también muchas veces se han criticado y ahora yo recuerdo que en el proceso 2012 y los procesos electorales de ese inter de 2012 a 2015 pues fue muy criticado este sistema como estaba antes y entonces se decía no es que no sirven y es que esto aquello y fue lo que sirvió como de pretexto o de excusa para para este federalizar todo en un sistema nacional y entonces esto fue lo que sucedió y ahora cuando también se habla de esta hipotética reforma electoral ahora ya se dice todo lo contrario no es que ahora los ofres sí sirven y es que sí funcionan y esto entonces creo que también tenemos que entender con las justificaciones de los de los surgimientos y de cada uno de estos órganos y como bien dice Mirna hay órganos que no es que yo creo que no es que no tengan una estructura sólida sino que las cuestiones presupuestales resultan insuficientes para atender lo técnico que se ha vuelto la función electoral y también la función administrativa entonces eso también habría que que visualizarlo o sea tú votas porque se vayan o porque se queden no yo voto porque se queden yo voto porque se queden lo que yo sí estoy diciendo es que en algún momento ha servido de excusa es decir es que los órganos los soples no sirven y entonces hay que federalizar y fue como surgió esta reforma de 2014 que ahora tenemos cuando le quita la potestad a las legislaturas locales de nombrar consejeros o consejeras y ahora que se está criticando tan bueno que se está hablando de la hipotética reforma electoral se dice no es que deben desaparecer los soples y ahora se dice no es cierto es que los soples sí sirven entonces creo que a veces también pasa mucho por esta situación de concentración de poder de parte de la federación se habla del federalismo pero yo sí veo un federalismo en el que la federación es muy fuerte en detrimento de los estados quizá lo que tenemos que encontrar es un punto medio y un federalismo colaborador de las experiencias locales trasladarlas al ámbito nacional es lo que estoy diciendo eso es jéssica rojas tienes algún comentario sí verdad sí buenos días doctor y compañeros compañeras pues evidentemente este discurso actual que traen sobre todo algunos legisladores legisladoras con esta amenaza de desaparición de los soples pues hay que circunscribirlo en el propio contexto político este discurso ha sido utilizado por otros partidos políticos que han gobernado en su momento y pues bueno hay que entenderlo en el actual reitero contexto de amenaza permanente que se tiene hacia los organismos autónomos en este país entonces evidentemente no trae pues un análisis concreto detrás no quiero decir que sean ocurrencias no evidentemente los pueden materializar tienen mayoría en el congreso pero si hace falta un análisis y un estudio de fondo cuando se mencionaba por ejemplo por el actual titular de la FEDE cuando era legislador el año pasado hace dos años y decían con un total desconocimiento de la materia técnica que se tenían que funcionar las el área de capacitación y de organización en el propio Instituto Nacional Electoral pues eso es muestra es reflejo de que nunca ha estado el INE no es solamente por ejemplo Tlalpan y el gran búnker del edificio central sino todas las oficinas las 300 juntas distritales las 32 locales y a lo que voy es que evidentemente no hay un conocimiento técnico de cómo funcionan y en este caso concretamente que nos han venido comentando de amenaza permanente a la desaparición de los OPLES pues no hay un trabajo de fondo hay un desconocimiento total de cómo se opera la función electoral en las entidades federativas por el contrario yo coincido plenamente con ustedes con todos los compañeros no sólo se deben de quedar qué bueno que se lleve a la mesa de debate ojalá se haga un verdadero debate legislativo con altura de miras y nos dé pauta a repensar en regresar ciertas funciones a los OPLES la verdad es que la reforma de 2014 esta cuestión de centralización es una amenaza al federalismo electoral mexicano temas por ejemplo como fiscalización hemos visto que se ahogan en el propio INE en las oficinas centrales entonces no podemos poner eso también es muy cierto no podemos poner en un mismo plano en una misma canasta no sé al OPLES del Estado de México de Ciudad de México junto con Colima o Tlaxcala sería insensato pensar en eso pero sí creo que evidentemente hay ciertos institutos locales que pueden llevar a cabo por ejemplo una labor de fiscalización porque tienen la estructura porque tienen el equipo el personal humano técnico financiero para que se les pueda delegar como un primer ejercicio pero no esto implicaría que se delegue la función de fiscalización a los 32 OPLES entonces bueno yo coincido deben de permanecer por supuesto pero no solo eso se deben de fortalecer y regresar algunas de las funciones que ya llevaban a cabo previo a la reforma de 2014 sería cuanto muchas gracias te agradezco mucho me parece muy puntual y muy correcto tu comentario lo tomo como si fuera mío y este te agradezco mucho tu participación alguien más que nos pueda dar su opinión Susana tienes algo que comentarnos al respecto no perdón este sí 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 la última es que nada más para comentar ahorita el último respecto que comentó la compañera Jessica pues a mí me parece que lo que debería también preocuparnos no es que pongamos a los OPLES en un solo plano sino que dotemos a todos los OPLES de las herramientas para poder llevar a cabo estas funciones creo que porque también habría un despegue se despegarían unos de otros y habría diríamos que muchos se quedan rezagados en cuanto a la capacidad técnica y operativa y creo que eso también va en detrimento de la función electoral mexicana a mí me preocuparía más eso bueno yo creo que en cada caso habrá que tener una óptica distinta por supuesto dependiendo quién sea cuál sea el OPLES correspondiente porque tal vez no existan las no digo de capacidades porque es muy difícil hablar de capacidades porque no tengan la preparación o la vocación de llevar a cabo su función en una forma adecuada eso no es un tema de los OPLES sino es un tema específicamente de algunos puntos que habría que corregir o de plano cancelar cambiar a los funcionarios en algún caso determinado pero en general el concepto de la desaparición de los OPLES me parece muy muy arriesgado y muy temerario este seguimos adelante por favor las autoridades locales electorales consisten en las autoridades administrativas que son las OPLES por supuesto que tienen una función muy específica en cuanto a la organización y mantenimiento con el impulso cercano que tienen de la población en las elecciones para gobernador jefe de gobierno diputados y en ayuntamientos también y jurisdiccionales tienen la función de el control judicial de las elecciones a partir de los tribunales electorales locales esta es la división local en materia de autoridades electorales con esto terminamos la primera visión de las ahora si les pregunto si tenemos algo que comentar específicamente respecto de lo que acabamos de revisar que si me permiten el comentario pues vimos la constitución la integración y la creación del instituto electoral primero después la del tribunal electoral luego ya vimos la de la de la FEPADE vimos las facultades de la sala regional de la sala especializada de la sala central o sala superior del tribunal electoral entonces quiero saber si de estos temas no existió alguna pregunta que no hayamos resuelto que no hayamos previsto resolver en este caso para que no quede ninguna Mirna tienes la mano levantada por favor este bueno a mí me queda la duda para designar al titular de la FEPADE o FEDE por qué es el titular del ejecutivo y la cámara de senadores quienes lo designan por qué no intervienen no sé autoridades electorales que van más de acuerdo con con la materia ¿cuál sería tu idea? pues no sé por ejemplo el INE sugerir a alguien o tal vez algún colegio de abogados o titulares de algunas universidades o la corte por ejemplo de eso o la corte también en este caso está está impuesto a través de la a través del sistema del presidente primero y que el senado lo lo valide porque es una cuestión donde viene tanto el poder ejecutivo que es muy importante en este país finalmente como de la población que está representada en el congreso entonces que sea de esa manera la elección me parece a mí que es adecuado en mi opinión aún cuando se lleva a cabo en una forma pervertida a partir de eso de no aceptar ninguno de los que te van representando y regresarlo con los mismos nombres me parece un abuso de la de la capacidad que tiene de nombrarlo pero desde el punto de vista que sean ellos los que lo propongan y los que lo validen me parece adecuado no sé decirte ¿hay alguna opinión sobre esto? bueno a mí sí a mí nada más o sea me queda la duda de que si se trata de materia electoral ¿por qué no tomar en cuenta los tribunales al INE para la sugerencia? pero bueno bueno el tribunal no es el INE no es un tribunal finalmente ¿no? los tribunales yo creo que está en una dimensión de facultades y de poderes se está procurando hacer de esa manera por una cuestión de equilibrio de poderes y no es así no intervienen por ejemplo los diputados y senadores porque no tienen no es una función legislativa la que están llevando a cabo ¿no? entonces se pretende que sea una función mucho más efectiva a partir del ejecutivo que tiene que tener una función mucho más ágil ¿no? Jessica por favor nos puede dar tu comentario gracias doctor no es precisamente sobre lo que menciona la compañera Mirna sino más bien sobre la la pregunta que hacía usted si había quedado como alguna duda o algo más que una duda bueno vaya si es una duda me gustaría conocer también su opinión doctor en el caso del nombramiento de magistradas y magistrados de la sala superior a mí me parece pues vaya sumamente cuestionante en esta época de la transparencia y de la rendición de cuentas que al momento que se hace por ejemplo la votación por cédula en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las personas ¿no? que cubren estos requisitos tienen esta capacidad para desempeñar esta alta encomienda después una vez que se ha emitido el voto en las cédulas tengo sumamente grabada esa imagen estuve presenciando la sesión en vivo ¿no? en el canal del Congreso cuando se hizo todavía este último nombramiento de la actual integración se lleva la maquinita destructora trituradora de papel y meten las cédulas a la maquinita para que no se sepa por quién votaron cada uno de los ministros y ministras de la Corte en el nombramiento reitero este pues este esta alta responsabilidad es la máxima autoridad que tenemos en nuestro país en materia electoral la verdad es que a mí me parece vaya podemos tener distintas interpretaciones pero me parece pues un atentado me parece violatorio de la transparencia de la rendición de cuentas pero me parece también que es contrario a estos derechos de ampliación de reconocimiento pero sobre todo hacia la ciudadanía creo que no es la imagen que tendría que estar dando nuestro máximo tribunal constitucional y menos aún en materia de nombramiento de la autoridad máxima autoridad en materia electoral no me gusta me parece fuera de lugar anacrónico reitero en esta época de transparencia y rendición de cuentas que se que se trituren estas cédulas de votación y nadie sabe y nadie supo por quién votó cada uno de los ministros y ministras y quién está respaldando esos nombramientos no sé qué opinión le merece a usted doctor bueno es una pregunta muy interesante que estás haciendo muy puntual además déjame decirte cuál es mi opinión al respecto yo creo que en muchas actividades de la de las de la sociedad mexicana todavía requerimos requerimos de tener cierta secrecía en ciertas cosas yo diría que es igualmente atentatorio el el voto por por una persona o por otra en el caso de una terna por ejemplo de los de los ministros de los magistrados del tribunal electoral como podría ser tentatorio el voto en unas elecciones el derecho a la secrecía del voto es fundamental para que el voto pueda ser y yo quiero llevar este mismo concepto del voto a la decisión de una persona o de otra para ocupar un cargo como este porque finalmente se está se está juzgando por cada uno de los integrantes la posibilidad o la capacidad que tendrían para llevar a cabo estas estas funciones independientemente de todos los demás entonces yo no no sé de qué decirte no yo no veo que sea contrario a la a la rendición de cuentas porque se está llevando el voto se ejerció a partir de un expediente que tiene cada uno de los ministros que tienen los documentos que se hacen falta en la convocatoria que se piden en la convocatoria y tiene una un intercambio de opiniones en una sesión pública con todos los ministros presentes y es en ese sentido es de mucha claridad ¿me explico? de otra manera los ministros tendrían un ministro que diga yo voto por fulano y tal y no por sultano se está poniendo en conta de la mitad de la población porque es la que resulta ser que el que gana sea el que él no votó ¿me explico? si esto fuera el caso quedaría como que muy clara la visión de que en la corte este ministro está en contra de este otro magistrado y por lo tanto su decisión no va a ser transparente ni muy clara ni muy libre no va a venir forzada de una antecedente de simpatías o de antipatías presentadas en la sesión pública de nombramiento ¿me explique o no? tal vez no pero ese es mi punto ¿quieres continuar con la palabra Jessica? para que completezamos una argumentación completa sí doctor muchas gracias pues tengo una opinión distinta digamos a la reflexión que usted nos comparte ahora porque sí creo es distinto por ejemplo a la emisión del voto porque en ese caso pues bueno toda la ciudadanía estamos eligiendo a nuestros representantes a través del voto popular es una elección abierta y son representantes populares electos por el voto pero en este caso es distinto porque son funcionarios y no de cualquier espacio entonces creo que que es por ahora ¿no? este pues no lo vamos a agotar en este en este espacio pero le agradezco su reflexión y siempre es interesante conocer ¿no? otro punto de vista seguiré madurando esta idea y yo pues al menos esperaría que en algún momento si se viera una cuestión de total transparencia este y que eso evitara lo que usted comenta justamente de que ah es que el ministro Juan Pérez quien sea votó a favor de la magistrada este Juanita Pérez ¿no? y entonces a su vez no quiso respaldar a otro candidato pero bueno esperemos que en algún momento se pueda este madurar esta idea y a mí sí me gustaría que fuera un proceso transparente incluso no solamente por cédula o sea que se expusieran abiertamente en función pues de su currículum de su trayectoria en fin de su experiencia en tribunales locales o en salas regionales el por qué emitir el voto a favor de tal o cual candidato o candidata ¿sería cuánto doctor? muchas gracias Te lo agradezco mucho Jessica muy amable Juan Ignacio por favor Sí, gracias es que yo yo considero y mi opinión muy personal respecto a lo que considera compañera Jessica es que los nombramientos de la judicatura electoral pues no solamente son nombramientos técnicos sino no dejan de ser un nombramiento con un alto componente político entonces muy posiblemente no estén digo no tengo la certeza pero muy posiblemente no lleguen los que mejores calificados estén o mejores calificadas sino los que mejores consensos logran entonces muchas veces si yo soy aspirante pues en la cultura popular y en la cultura que se da se tiene se tiene la idea de que hay que buscar esos apoyos quién te conecta quién es y creo que a veces puede ser el hecho de que no se transparente por quién vota cada ministro de no hacer público con quién pudo concertar su apoyo o no creo que eso también lo puede explicar entonces en la medida de que estos nombramientos conserven ese componente político pues vamos a seguir teniendo estas situaciones y ahora también veamos en otras cosas en los otros cargos de designación de otra naturaleza donde se hacen exámenes de oposición donde se califican los ensayos no conocemos la rúbrica a veces muchas veces nada más conocemos sacaste tal calificación pero no conocemos la rúbrica los puntos que obtuviste en cada punto de la rúbrica y también eso no abona la transparencia entonces hay muchas cosas perspectivas en estos procesos de selección pero creo que se explica a partir de esos componentes políticos no solo en la corte sino después de una vez que logras sortear a la terna y te logras colar a esto pues ahora viene el componente político del senado esos apoyos Susana por favor nos puedes dar tu opinión Buenos días este sí yo apoyo el comentario de la compañera Jessica en qué sentido formo parte en el Estado de México de una comisión de selección a nivel estatal y parte de lo que a lo que también me dedico es en la fiscalización de partidos políticos y al área de transparencia en específico creo que sí se debe de abonar en el tema de la rendición de cuentas en el sentido de que en este caso nosotros somos una comisión de nueve integrantes y abonando un poco con lo que dice Juan Ignacio tenemos una metodología unas cédulas de evaluación y cosas por el estilo creo que sí se debería de exponer desde el voto hacerlo público y dos en qué sentido porque evidentemente en este juego de cuestiones políticas pudiéramos ponerlo como de alguna forma pues al final de cuentas estás eligiendo a alguien evidentemente acá estamos hablando de magistrados yo estoy hablando de un organismo más ciudadanizado pero al final de cuentas pues es necesario que la población conozca el por qué estás eligiendo a alguien y con base a qué nosotros es a través de también de ciertos perfiles el tipo de organismos a los que van cosas por el estilo entonces yo la verdad ahí sí creo que se tendría que caminar para que en algún momento tal vez hasta las sesiones sean públicas y que sean de esta forma pues a lo mejor ya no a través de papeletas sino que sea todo más oral yo me iría más hacia esa tendencia en un futuro no sé si sea pronto o no pero yo espero que sí se logre un poco más de transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles de selección perfecto me da recibo tu comentario con mucho interés porque es un tema que debiera aclararse de una vez por todas yo no me sentiría lamentablemente no me sentiría cómodo no sé cómo lo hiciste pero creo que el elemento de la secrecía ayuda de alguna manera en muchas en muchas cosas por ejemplo voy a poner un ejemplo a lo mejor no es el del caso en una supongamos que se presenten entre la terna correspondiente este una mujer y dos hombres son los que están en la terna el al al votar por la en esa terna se escogiera escogieran a un hombre o una mujer sería una pregunta muy importante si un magistrado vota en favor del candidato masculino inmediatamente se pondría encima la piedra de que es que no está de acuerdo con la con la integración de la mujer que no que es que es dispara hijo en el en la evaluación de la mujer y del hombre que es más machista que feminista me explico eso sería un estigma que cargaría el ministro para siempre y si en un caso determinado vota ya en la resolución de los asuntos concretos en algo que sea otra vez en favor de un hombre no de una mujer estaría claro se los dije si dice que el enlombramiento ya se veía que era totalmente machista en fin esas cosas quitarían la objetividad del enlombramiento yo supongo en fin habrá que considerar este punto también igual que ustedes están mencionando las dos mujeres extranjeras aquí pero yo pondría este bueno no 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 estaría de acuerdo en principio pero vamos a seguir comentando si alguien tiene otra opinión en este respecto sería muy interesante saberla y bueno llegamos al desempate de alguna manera no sí porque eso es esto es una cuestión pues es muy es muy muy práctico y muy necesario en todos estos nombramientos y la división entre entre grupos va a ser inevitable algo más que podamos comentar que haya quedado pendiente o que no estén de acuerdo con lo que comentamos aquí de alguna manera podemos tratar de resolver de una vez Juan Ignacio pues yo lo único que quiero comentar es que me parece que en las designaciones sí debe haber un mayor peso al componente técnico y no al componente político creo que habría que replantearlos en esos términos y también considero que las calificaciones y los sentidos de los votos sí se deben transparentar en la medida de lo posible porque también entiendo que aunque sepamos por quién votó cada persona que puede designar pues difícilmente vamos a conocer los motivos verdaderos que originan el sentido de ese voto pero sí también creo que sí es importante y me parece que tenemos que reducir que se tendría que reducir esa parte de decir es una facultad discrecional el establecer estas calificaciones porque pues creo que vea contrario el sentido propio del concurso es decir para qué lo haces si des una facultad tuya muy tuya y muy ajena lo que significa discrecional establecer cuánto le pones o qué calificación las signas entonces yo sí me muestro a favor de todas esas cosas y voy más allá creo que sí deberíamos incluso conocer las rúbricas para poder entender cómo cómo sucede porque quienes hemos concursado en muchas de estas cosas a veces vamos a ciegas te dicen presenta tu ensayo de este tema y uno lo presenta ya cuando te enteras de tu calificación te dice es que qué crees conforme a mi rúbrica pues no cubiste estos, estos, estos y estos, estos puntos entonces escribas como a ciegas y dices no necesariamente quiere decir que la calificación que sacaste 6 sepa ser un 6 puede ser que es precisamente por eso creo que sí había que abonar mucho esa transparencia eso es pues esto como están las cosas el día de hoy estaremos en contacto espero que nos podamos comunicar otra vez que estemos en contacto la siguiente vez que se discutan este tipo de cosas para ver cuáles son los los argumentos que se utilizan en el caso de ser público o no la importancia en el caso y en otro que pueda surgir la esta controversia de la secrecía en el en el la voluntad final del voto pero pues mientras tanto es lo que tenemos y por ahí es el camino donde debemos seguir en principio les agradezco su presencia espero que haya otro comentario que puedan que puedan hacer para de otra manera cerrar la sesión que yo no quisiera cerrarla simplemente quiero ver qué más podemos mencionar sobre esto sobre las autoridades electorales y sus facultades y sus funciones si no tenemos ninguna otra cosa les agradezco su participación váyanse a desayunar y este y nos veremos seguramente en este mismo seminario o en otros de la escuela judicial más adelante si es sincera nos saludaremos y si no pues les deseo que tengan muy buen desarrollo en estos cursos que son interesantes y son elaborados precisamente para ustedes especialmente gracias por su presencia y nos vemos pronto adiós gracias 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 hasta mañana hasta luego buen día hasta luego buen día chau chau